Yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salaje Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito, quiero respirar